Y si es que, y de pego, pues... Gracias a la policía de pego, pero no de tíndrelos. Sí, señor, sí, señor. ¿Y qué ni a 32 kilómetros de pego? Exactamente, Benissa. Benissa, claro que sí, que también era festivita de moros y cristiás la mateixa vesprada. Ahí está, veis, entra grandiosa, fantástica, cómo está la plaza gran de Benissa. Arriban ya también casi al final, pero una entrada absolutamente espectacular. Este baile a mí me encanta, este, y el que anaba a dar rere, que era... Es un simulacre de fascinación de la natura impresionante. Joan tenés caps, ahora después lo veremos también, que realmente lo que hacen es boatos para llevarse el sombrero. Ahí tenéis. Esto es un cap que puede ser, o que aparece a la misma, que puede ser un pollastre, pero después se transforma. Es un estruz, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, pues ya la verdad es que las coreografías son absolutamente espectaculares y desde así también... Y no solo las coreografías, ¿eh? Así también tenemos a las abanderadas, bueno, y el señor alcalde el tenemos ahí, ahora lo escucharemos. La Capitanía Cristiana esperan rebre, como no, a la Capitana Mora. Ahora, en este caso, ahí la tenemos, que, bueno, que es Francis Ribes, y que podeu que, vegeu que puede saludar casi en la mano, ahora, a los balcones, ahí, al dalt de la carrosa, pero bueno. Y que si no se choca, a la cara de cap contra la legión. Sí, señor. I ahí tenemos las autoridades, el momento más culminante de la vesprada, cuando Francis de la fila de Charquíes, y así tenemos presente a Joan Ibarz, el Capitan Cristián, de los Templaris, aplaudint elegantmente la llegada de la Capitana Mora. Ahora los escucharemos y, como dicen también, una grandiosa entrada de moros y cristián en Benissa. Anem a escoltar-los. Yo creo que ha sido un año espectacular, con mucho colorido, la música ha brillado y yo creo que no se puede demandar más. Además, es una año fantástica, la gente ha disfrutado de la música, de las margas moros y cristianas, y especialmente de esos boatos, tanto del boato cristián como del boato de la fila capitana Mora, en este caso. Una masculina, l'altra femenina, así tenemos de todo. Es un año muy duro, es un año de mucha feina, dedicado completamente a la capitania, completamente a realizar esta entrada que hemos hecho hoy, pero a la vez es muy gratificante, porque el resultado es bonito y es irrepetible. Es da también la circunstancia que la capitana Mora, la embajadora Mora y yo somos quintos y somos amigos desde chico. Hemos trabajado todas mucho para llegar a este punto, con ellas a tope, disfrutando, compartiendo todo el día a las chicas, a las chicas de la fila. Sin ellas no hubiera podido ser capitania. Ha sido un año muy importante para mí. Soy cosina de la embajadora, muy amiga de Francis, la capitana, y bueno, que se lo disfrutaran al máximo y que será un año inolvidable para ella. Muy chulo, muy chulo, muy emotivo. Además, lo más chulo de la festa esta es el calor de la gente, el calor de la fila y de la gente. Es muy chulo. Y de Benisa, Quique Collado, agarra el triciclo y se nana chino chano al grau de Castelló. Te vas a decir una anécdota. Me conéx ya el fotógrafo de Castelló, que nos trobaremos en Alacant en los hogares. Y el domenaje por el matí, cuando me va a ver en las festas de San Pere, en el grau de Castelló, me dije, ¿a dónde has aparcado el helicóptero? Y dije, pues en Tinga, y es verdad. Te vas a la dito. Femos de kilómetros y estaremos en San Pere, en el grau de Castelló, también, un matinal fantástico, y aquí tenemos la iglesia de San Pere, en el grau de Castelló y también una ofrena floral a San Pere, que tiene muchísima tradición. Aquí tenemos la madrina y el presidente de la galleta de Neu, convidada junto a la galleta 12, que es la del distrito del grau de Castelló. Son las únicas galletas que participen en esta ofrena floral a San Pere. Después, los festes, también las collas de Castelló y, como no, Carla Tirado, que es la rechina de las festas de San Pere. Ahora la voremos. Y, curiosamente, el presidente de las festas, que es Joan D'Antoni Tirado, el que nos vemos ahí es dos, son padre y hija. Filla y padre, con lo cual, en la familia Tirado, pues, viven intensamente estas festas de San Pere. Ahí tenemos a Marta Guillén, la teniente alcalde de Castelló, también a Joaquín Torres, el rechidor de las festas. Es momento de la ofrena floral a San Pere. Y yo quitaré la atención, porque vamos a escuchar ese Visca San Pere, que es de la alma, del corazón, de la mente. Yo creo que, bueno, ahora vamos a escuchar, porque es impresionante. ¡Visca San Pere! Pero si aún le ha quedado en ducto, Visca San Pere, claro que sí. Sí, impresionante. Bueno, después, a la misa mayor, arribarán las rechines de las festas de la Magdalena, Beatriz Iturralde y Lara Sos, y el alcalde, don Alfonso Batallana. ¡Vamos a escuchar también a los protagonistas! El Grau tiene sus fiestas de verano, en honor a nuestro patrón marinero que es San Pedro. Y aquí, pues como tú has podido comprobar, se vive la fiesta en la calle, se disfruta de todos los actos, tanto religiosos como actos musicales. Y sobre todo, nuestros festivales taurinos, que son los mejores que tenemos, o diría uno de los mejores, porque en toda la comunidad tenemos buenos. Para mí es muy importante representar a todo el Grau, porque creo que es un barrio muy importante de Castellón. Como bien ha dicho Carla, viven las fiestas al máximo, y para nosotras es muy bonito y muy importante estar aquí con ellas y poder celebrarlo juntas. Es muy lógico que aquí en el Grau, la semana de fiestas de San Pedro, pues nos volcamos sobre nuestro patrón y sobre las fiestas. Sí, porque ya lo estás nombrando tú, encima que somos de fiestas de interés turístico de la Comunidad Valenciana, encima tenemos a Castellón aquí, a 4 kilómetros, y la gente de Castellón se vuelca a las fiestas del Grau. Bueno, el Grau fantástico. El Grau fantástico, y bueno, y continúen, son 10 días de fiesta, no es un cap de semana, son 10 días. Pues nada, nos cogemos tú y yo, Chano Chano, y nos vamos para el Grau de Castellón. ¿En el triciclo de Jique? Bueno, pues hemos dejado dos imágenes con las que nos quedamos de toda esta semana, si os parece. Una es esta, preparando la gran bomba, veréis como, bueno, pues la enganada, se lo preparan todo, tienen todo ahí en pego, lo preparan fantásticamente bien. Yo quiero vivir en pego. Antes de lanzar la bomba, como veis, está todo perfectamente preparado, ahí nos dicen que va la bomba, que va, y como vemos, bueno, pues una de las diversiones, sin duda, de la entrada de Moros y Cristianos de pego. Las delicias de todo pego, y otro, este grito. ¡Visca San Pérez! Bueno, yo me quedo con una de las imágenes del año. Yo creo que es un Visca San Pérez que sale del alma. Es aborronante. Si se pone la piel de gallina, yo de verdad estaba en esos momentos grabando y se me cayó la cama, o sea, me parece absolutamente fantástico. A San Pedro, y no recuerdo, no sé el nombre de este hombre, pero bueno, chapó, sombrerazo, y un abrazo de aquí a todo Castellón, a todo el grau. También a Benisa, a Pego, y a todas las localidades, Benetúce, y todos donde hemos estado. ¿Tota la comunita valenciana que está en festas? ¿Tota la comunita? Sombrick. Sombrick, también. Que, bueno, pues ahora en julio el esterno es Esdimecres, de Witanow y Michan, la 91.4 de la FM, y todo el que pasa así, pues también es por refrendar y ampliar en el programa Radiofónic Sombrick, en Radio Sport, 91.4 de la FM, que está ahí Esdimecres, a partir del Estudio. Claro que sí. Y solo resta, bueno, solo resta desearle muchísima suerte a todas las candidatas que están ahora presentándose a la elección, ¿no, Quique? Sí, señor. Suerte. Estamos ya, estamos en preselecciones, este fin de semana hay muchas más preselecciones, suerte desde Benet de Festa y desde Sombrick para todas. Un beso, Quique. Gracias, Quique Collado. A vosotros. Tanque Benet de Festa, y yo quiero también.